Vamos a lo que siempre nos ocupa en los viernes, el lado B de las noticias, otra forma de ver la información. Y mi compañero Antonio Anistro hoy ha preparado algo especial que tiene que ver con la salud. ¿Te has dado cuenta que todo el mundo anda enfermo, con moco, se le cierra la garganta? Mi querido Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Oye, definitivamente el lado B de esta temporada ya invernal, temporada navideña también. Pero efectivamente todo el mundo conocemos ya gente que está con moco, como dices, con unas alergias. Garganta cerrada. Pregúntale a Mónica que anda por aquí, ¿verdad, Mónica? ¿Cómo te fue? Que también está ahí. Bueno, Jesús, esto también han aumentado los casos de influenza, han aumentado los casos de gripe. Y sobre todo también, que nos quede la gran lección de la pandemia, el uso del cubrebocas. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo. En estos días ha sido común observar que el vecino, el amigo o el familiar presenta tos, congestión nasal, dolor de garganta o de pecho. Mi hijo, hoy, precisamente hoy, ya se me moría de un dolor. Me dice, mamá, lo que nunca me pide, un doctor, un doctor. Traer a los dos niños que están enfermos a los consultorios. No salen de paracetamol, naproxeno y ambroxol para los niños. Y no es para menos. La llegada de la temporada invernal en México y en distintos países del mundo ha desatado un incremento de infecciones respiratorias. Expertos le llaman la tripledemia, conformada por el aumento de casos de COVID-19, influenza y el virus sin sitial respiratorio que provoca síntomas como los del resfriado común. Hemos notado incremento de casos en el respirado común. Es el rinovirus el que causa esta enfermedad. También de influenza ya se han reportado casos, incluso ya están cobrando vidas en algunos estados. Sí estamos ante un adelanto, por decirlo así, de los picos de infecciones respiratorias. Sin embargo, este año hemos visto un ascenso mucho más rápido de estos casos de influenza. Empezamos a tener aumento de casos de influenza desde octubre. Un ejemplo de esto es el aumento en la influenza estacional. En México de 2020 a 2021 se registraron siete casos positivos. De 2021 a 2022 la cifra aumentó a 3.184. Y en esta temporada 2022-2023 hasta el corte de hoy se han registrado 751 casos. La Secretaría de Salud señala que la influenza en estas últimas semanas presenta una curva epidémica de casos por encima de las últimas cinco temporadas. La mayor cantidad de casos de esta tripledemia se han registrado en niños y jóvenes y va más allá del regaño por andar descalzos. También se da por tener poca inmunidad, ya sea porque ha disminuido o porque no estuvieron expuestos a estos virus antes de la pandemia. Todos los niños que nacieron en este periodo entre finales de 2019 a 2022 pues no habían ido a la escuela, no habían estado en guarderías y ahorita al estar retomando sus actividades normales pues están enfermando más y obviamente son un foco de infección para los adultos. La presencia de estos virus podría estar ligada a la disminución de medidas preventivas pues anteriormente el uso del cubrebocas por el COVID-19 evitó el contagio de diversas enfermedades respiratorias. Y peor aún si no usan cubrebocas o que han decidido dejarlo atrás. Para evitar una propagación mayor, las medidas preventivas como la ventilación y el uso de cubrebocas es la recomendación de expertos, además de recurrir a la vacunación que contra la influenza es cada año, sobre todo si se tuvo COVID. La recomendación es que todos los que hayan tenido COVID se tienen que vacunar lo más pronto posible y vigilar sus síntomas, esto también ya lo sabemos, ¿no? Si tengo fiebre persistente, si tengo falta de aire, si tengo tos, dolor de pecho. Para la mayoría de las personas representarán no más que una molestia, medicación y días de reposo. Sin embargo, la temporada de mayor frío apenas está por comenzar, por lo que la prevención es primordial para protegernos de estas enfermedades. Eso sí, ante los resfriados comunes, dicen que los hombres somos los más exagerados. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Ah, sí, como nos enfermamos así, ¿eh? Yo sí estoy de acuerdísimo, yo sí me tumbo tres días, la neta. Esa es la parte que me une con la generación de cristal cuando me enfermo. La enfermedad. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Hay que cuidarse, Jesús. Hay que cuidarse, moraleja, usar el cubrebocas, ir con el médico, tomar los medicamentos y el tratamiento y cuidarse mucho.